Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Nelson Raimundo Ibarra Meléndez, cuento con la licenciatura en psicología y en esta ocasión la intención de este video es primeramente saludarlos, enseguida comentarles que vamos a estar llevando y tengo el gran honor de desempeñar con ustedes la materia de psicología social en la licenciatura que están cursando. La intención de este video es como les comento saludarles y al mismo tiempo una pequeña introducción sobre cuál es la síntesis o cuál es el resumen sobre la materia que vamos a desempeñar. Es psicología social de los grupos es una materia que tiene un papel importante en su desempeño y es una información que ustedes tienen que conocer y dominar. Vamos a estar cursando esta materia con un total de 72 horas. La importancia de esta materia, les reitero, es que ustedes puedan dominar conocimientos básicos sobre la interacción social, sobre cómo socialmente nos integramos a grupos y cómo la dinámica de ciertos grupos y sociedades impactan y tienen una influencia importante en el desarrollo individual, emocional y mental de las personas. Entonces esta es la importancia de su curso y pues les comento, vamos a estar trabajando de manera por plataforma, esto por situaciones que ya todos conocemos. Entonces cualquier información, cualquier duda voy a estar a sus órdenes. Mi nombre es Nelson Ibarra y en cuanto nos permita la situación vamos a estar reintegrándonos de manera presencial al trabajo en esta materia que es psicología social.